Desde Gabriela y cubriendo gran parte del territorio nacional, Onda Fiesta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Desde Gabriela y cubriendo gran parte del territorio nacional, Onda Fiesta! ¡Suscríbete al canal! 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 i'm a barbie girl, in a barbie world, life in plastic, it's fantastic you can brush my hair, undress me everywhere, imagination, life is your creation come on barbie, let's go on it hi, 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 yeah hi, 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 yeah hi, 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 yeah hi, 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 yeah hi, yeah you wanna go for a ride? sure, yeah jump in ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!